De tus brazos que soy, de tus brazos que soy, de tus brazos que soy, gloria al Señor, vive Cristo para siempre, ni al matador Espíritu Santo, ni al matador Espíritu Santo, ni al matador a Dios de gloria. Ya habíamos, ya habíamos logrado obtener la conexión que queríamos, pero se cayó la señal, se cayó la red, pero gloria al Señor que ya estamos aquí de nuevo, mi alma al matador Espíritu Santo de Dios. Santo, aleluya, oh Espíritu Santo de Dios, mi alma al matador a Cristo, me palica tarabacuma, sanei maleba sanda, repramanso colima. Espíritu Santo de Dios, comienza a fluir en las redes, bendecimos la vida de los hermanos, que ya se dieron cita, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, bien a Dios, ya estamos aquí, ya estamos en el punto que queríamos estar, gloria al Señor, tenemos en línea a nuestro amado Pastor Alex Abando, gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, creemos y confiamos de que se va a desatar algo poderoso, mi alma adora a Dios, mi espíritu apersigue de que se va a desatar una gloria. Más sataná bacán, el problema de ser alcanzado, va a ser alcanzado este día, Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Amén. Dios bendiga, querido hermano. Bendecimos. Santo de Dios, mi alma adora al Espíritu de Dios, mi alma adora al Dios de gloria, aleluya. Mi alma adora al Espíritu de Dios, gloria al Señor, mi alma adora al Espíritu de Dios. Tenemos, tenemos una batalla ahí, poderoso Dios de la gloria. Va a solucionar, gloria. Ya también, ya estamos en línea, estamos conectados, enlazados con nuestro amado Pastor, que va a ser el expositor de la palabra. Gloria al Señor, al que Dios va a ocultar esta tarde. Para ser trayendo palabras de vida. Pastor, una batalla más. Amén. Sí, sí, una batalla. Pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo que he querido hacer es enemigo. No ha podido, porque siempre Dios va delante de nosotros. Bueno, le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial y al Ministro Israel Miskiri, a usted por darnos la oportunidad de traer esta palabra del reino. Una palabra que el Señor me la dio en una madrugada, porque yo le decía al Señor, ¿qué predico? Yo nada tengo que predicar. Y me habló al oído y me dice, hijo, dile a mi pueblo que no se desconecte de mi presencia en este tiempo. Vamos a predicar bajo ese tema. Abrimos nuestras Biblias en San Juan 15, versículo 5. Me confirman con un amén. Oh, aleluya. San Juan 15, versículo 5. Aleluya. Todo lo tenemos. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría, entendimiento y discernimiento de la misma, pidiéndole al Señor que la atesore en nuestros corazones, que no venga el hurtador, el ladrón, Satanás. Hay que renovar, a robar esta palabra que es bendita para cada uno de nosotros. Y dice así, yo soy la víncula, somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él esté, llevará mucho fruto, porque separado de mí lo quise hacer. Oramos por esta palabra para ponerla en las manos de Dios. Amado Rey y amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amado. Hoy te pedimos, Señor, que tú satures los vientos, que satures todo, Señor, a favor de esta tu casa, de este tu pueblo, Señor. Transmitiendo una palabra, Padre, que va a edificar, va a romper estructura, va a romper ojos cegados, Padre, por el enemigo. Te pedimos que te muevas con poder y gloria, pase un carbón encendido por mis labios. Desde ya, Diablo, que el Señor te refrenda y te quitamos tu armadura. Te debilitamos en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret. Ahora mismo, Señor, ponle cadena, grilletes espirituales y échalo al lago de fuego y azufre. En tu nombre dijiste que echaríamos fuera demonios. Y lo estamos haciendo, Padre. Satura los vientos a nuestro favor, Padre bendito de la gloria. Mira a los hermanos que van a estar conectados, Señor. La palabra que va a ser expuesta, Señor. Gracias porque tú eres el que tiene la honra y la gloria. No somos nosotros, eres tú, Señor, que pones el que eres. Eres tú que danza la palabra, Señor, porque nosotros no somos nadie, pero tú eres el grande, el maravilloso, el alfa, la omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a esparcir. Queridos hermanos, bajo el templo, queridos hermanos, en este tiempo, el enemigo está atacando a muchos de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cómo nos está atacando? Por medio de las palabras que están dando por las redes. Es necesario que tú te des cuenta que este virus no es para matarte. Este virus es para que simplemente tú te conectes más con Dios. No dejes que el COVID te desconecte de la presencia de Dios. Es necesario estar conectado bajo la presencia de Dios porque tú estás conectado. Y cuando te desconectas también van a pasar muchas cosas. Mientras yo oraba en la madrugada, como decía el evangelista, el Señor ministraba mi vida y me decía, dile a mi pueblo que no se desconecte. El diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Es el momento, como nos dicen las escrituras, el que permanece en él, él llevará conectado con la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que estar conectados bajo la presencia de Dios. Es el momento cuando me relataba y me decía al Señor, anda. Cuando recién creé yo a la tierra, cuando puse a Adán y a Eva en el huerto, yo le decía, ¿para qué, papá? Y te voy a enseñar, desde ahí comenzó el diablo a manipular la presencia. Desde ahí, cuando Eva estaba en el huerto, dice que había, le preguntaba, él le decía, ¿de qué árbol te dice el Señor que no coma? Y Eva le dijo, de todo lo que es el árbol del bien y el mal. Y le decía, tienes que comer, porque simplemente te van a abrir los ojos como de Dios. Pero déjame decirte que en ese momento, Eva le prestó asunto a la palabra que estaba diciendo Satanás. Por eso no hay que desconectarnos. El diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Muchas veces, el pecado entra por su oído. En ese momento, entró el pecado por Eva, por el oído de Eva. La desconectó del propósito de Dios. Cuando le dijo, come de ese árbol, come del bien y del mal, que será a favor tuyo. Pero la estaba sacando del propósito. La desconectó del propósito de Dios. En ese momento, dice que Eva comió del fruto del bien y del mal. Y fue una herramienta para que Adán comiera también del fruto. A la cual se le abrió los ojos, ya carnal. Ya no eran espirituales, ya estaban en la carne. Porque dicen las Escrituras que el Señor le dijo, ¿a dónde estás, Adán? Y Adán le dijo, Señor, estoy aquí. Se había escondido porque se había desconectado de Dios. El pecado ya había entrado en ellos. Déjame decirte que en ese momento ellos se habían desconectado fatalmente de la presencia de Dios. Pero Dios le dijo, por haberse procreado la maldad en ustedes, por haberme desobedecido, tenía que castigarlos. Mira lo que dice que igual los castigó. A veces nomás queremos ser Dios de amor, pero no queremos ser Dios del pueblo consumidor. La paga del pecado es la muerte. A veces desobedecemos de las cosas que nos manda ser Dios. Queremos hacerle nuestra opinión. Queremos hacerle nuestra carne. El diablo trabaja de esa manera. El Señor es consciente que ahí nos está dando una pauta. ¿Cómo trabaja Satanás? Por medio de audibles viene algún hermano, algún familiar y te habla mal de otro. Desde ahí te está desconectando del propósito de Dios. Déjame decirte que tienes que avanzar, cerrar tus oídos a las cosas del mundo. Pero también entró por la vista porque codiciaba ese árbol. En ese momento, parafraseando yo, me doy cuenta que de pronto el diablo miró a Eva, que miraba mucho el árbol del bien y del mal, y por eso la atacó. Pero cuando ya pasa todo eso, le dice... Sufriría dolores de paz en la tierra. También le dijo a la serpiente que es prácticamente Satanás. Por haber hecho eso, te arrastrarás por toda la tierra y del polvo comerás. Adán también le dijo, sudarás con el sudor de tu frente y la tierra será maldita, pero sudarás para poder alimentarte. Es ahí que vemos que había un castigo por la desobediencia, por haberse desconectado del Dios creador de la tierra y del universo. Es el momento que nos podemos dar cuenta que tú y yo no nos podemos dar chance al enemigo de desconectarnos, querido hermano. Cuando nos desconectamos, viene... Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nos desconectamos de Dios, vamos a hacerlo en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. Y la carne todavía está en pecado si no la sujetamos. Y en ese momento el Señor me hacía mirar el foco y me decía, mira el foco, ¿para qué fue creado? Para alumbrar, pero desconectado de la energía, el foco sigue siendo foco. Simplemente está conectado a una corriente eléctrica. La nevera está con un propósito de tener los alimentos para que no se pudran, pero conectado a la corriente. La plancha, si se conecta, se planchará tu vestidura. Es el momento de darnos cuenta que si tú estás desconectado, serás como un foco, simplemente he llamado la palabra foco. Pero si estás conectado con Cristo Jesús, alumbrarás, pasarás por donde quieras. Y dirán, ¿qué tiene este varón? Que esa luz me alumbra y me hace cambiar. ¿Qué tiene ese varón? Es la presencia de Dios que está conectada contigo. Querido hermano, la nevera, si no tuviera corriente los frutos, todo se dañaría. Es así tú y yo. Si no estamos conectados, nos dañamos interiormente. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Pero es necesario estar conectado con Cristo. Si nos desconectamos de Cristo, no podemos hacer nada, señor hermano. Es el momento que esa palabra que me dio la madrugada del Señor, que es para que tú hagas tus ojos. Es mí, es que tú estás contigo. Y sin desesperar, se desconectan de Dios. Déjame decirte que en el momento que tú te desconectes, vas a estar en las manos del diablo. Vas a ser un títere de Satanás. Más cuando estás conectado con Cristo, él es el soldado de Cristo Jesús. Querido hermano, podemos darnos cuenta en la historia de Pedro y Juan, cuando pasaban por el Templo de la Hermosa. Mire qué bonito, qué hermoso. Ellos pasaban a la hora novena, dice. Pero cuando pasaban ahí, estaba el paralítico. Cuando ese paralítico le dice a Pedro y a Juan, le dice, dame una moneda, porque él era, que pedía limosna. Pero en ese momento, lo que me llama mucho la atención, que Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, yo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Una conexión directa con Dios. Y ese paralítico se levantó porque era la presencia que portaba Pedro para hacer los milagros, señales y prodigios. Déjame decirte que ese es el momento que tú puedes darte cuenta que conectado con Dios va a haber los milagros, va a haber las señales, va a haber los prodigios. Déjame decirte que es necesario conozcarte 24, 7.000 horas. Cuando Pedro predicó la presencia, se entregaron más de 5.000 personas. ¿Por qué? Porque había presencia de Dios. Pero también hubo algo que me llama mucho la atención cuando Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos que se fueran en la barca. Y cuando era de noche, dicen que el Maestro Jesucristo caminaba por las aguas. Y en ese momento dice que los discípulos y Pedro tuvieron miedo. Ahí hubo un momento que Pedro se desconectó. Cuando le dice, Maestro, porque comenzaron a tener miedo, le dice, Maestro, si eres tú, permite que yo camine en el agua. Entonces le dijo el Señor, ven, Pedro, camina. Dice que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura que comenzó a soplar un viento recio. Y Pedro se desconectó de lo que Dios le había dicho, que caminara sobre las aguas. Hoy te dice el Señor, camina sobre las aguas, camina conmigo de la mano. No te desconectes, porque grandes cosas tengo para ti. Ese es el momento de sacar esa venda terrenal. ¡Ese es el momento de sacar esa venda terrenal! Que el diablo te quiere poner con chisme, enredo, cuento, con dolor, con tristeza. No, no, no. No te desconectes de Dios. A veces, muchas veces decimos, estamos enfermos. Pero no te desconectes, porque ¿sabes qué? El doctor de doctores se llama Jesús de Nazaret. Cuando tú estás conectado, Él te sana. Cuando hace falta cosas en tu casa, dice su palabra. Ay, santa, lava, canta, lava, soa. Es necesario que cuando no hay alimento en tu casa, creas que te conectes con el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, para que Él lleve las provisiones a tu casa. Porque no hay justo desamparado, ni sus simientes que mendigue pan. Es necesario saber que conectado con Dios, vamos a fluir. Porque todo lo que te pase, a veces decimos, ya no puedo más. Pero la palabra dice, diga, el débil fuerte soy. Cuando te falsan tu fuerza en la humanidad, conéctate con la red de arriba. Conéctate con la rama, conéctate con la rama, conéctate con la rama, soa, la rama, canta. Conéctate con la energía de Dios, que te desciende del cielo y te hace fuerte. Porque la palabra dice, diga, el débil fuerte soy. Cuando tú ya no puedes, Cristo puede por ti. Cristo pelea, no te desconectes. En este tiempo, hay en las redes que mandan muchas cosas, que al pueblo cristiano aún lo confunden. Es necesario que tú no te desconectes de Dios, que no te conectes a las cosas del mundo. Porque acuérdate que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es necesario que tú simplemente pases 24-7 conectado con Dios. Querido hermano, aún el faraón, aún el faraón le decía, perdón, el Nabucodonosor le decía que tenía que adorar a una imagen. Pero ellos estaban conectados con Dios, porque sabía que lo iban a lanzar al horno de fuego y a sufre. Pero eso no los descontroló, no los desconectó de Dios. Simplemente ellos creían con quien estaban conectados que los salvarían. Es el momento que es que ya pensó, cuando tú ya sientes que todo está turbado en tu vida, que ya no puedes más. Así como Sadrath, Mesad y Abedegro que fueron lanzados al horno de fuego. En ese momento, dice en las escrituras que el rey iba a verlos, pero cuando ya estaban ahí, dice que entraron tres y veía cuatro. Déjame decirte que así, en ese horno, en esa candela donde estás pasando tú en aquellos momentos difíciles, Dios está contigo para librarte del horno de fuego. Déjame decirte que todo tiene un propósito en la vida. Todo obra para bien. Es necesario a veces tener aflicciones para seguir avanzando, pero sin separarnos de la mano de Dios. Daniel era un hombre también valiente, forzado, que dice que le querían que adorara a falsos dioses, pero él sabía al Dios que le clamaba, al Dios que le suplicaba por su vida. Dice que le prohibieron alabar, pero las escrituras nos relatan que él avanzó hasta su cuarto, abrió su ventana y comenzó a adorar al rubio de Galilea. Es ahí que sabía que eso le constituiría que lo lanzaran al pozo de los leones, pero aún no tenía miedo. Déjame decirte que ellos nos están enseñando cómo ministrar nuestra vida, cómo estar bien delante de la presencia de Dios. Aún en los problemas de muerte que tenía Daniel, sabía que los leones se lo podían comer si estaban en la carne. Ese varón estaba en el espíritu. Déjame decirte, mientras ese varón estaba ahí, lanzado en el pozo de los leones, dice que los leones prácticamente no veían carne. Si no veían, no podían ver las carnes porque ese varón estaba en el espíritu. Es el momento que tú y yo estemos conectados con la presencia de Dios, que nada te turbe, que nada te confunda. La caridad sigue avanzando porque tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Es necesario que tú y yo no nos apartemos de la comunión de Dios. El diablo anda como león rompiente. A veces tú estás ahí, pero viene algún hermano o alguna hermana a sacarte del propósito de Dios. ¿Cómo te va a sacar? Metiéndote el chisme, el cuento y el enredo. Si usted ve el mal, aléjese. Si usted ve el mal, aléjese. Si usted está viendo que le dan chisme para su pastor, aléjese. Porque ese no es de Dios. Ese está conectado con el diablo. Pero cuando vengan y le digan, vamos a ayudar al pastor, ministro, vamos a predicar. Son gente que están conectadas con Dios. Porque para eso fuimos llamados, para predicar el evangelio dentro y fuera de tiempo. Que nada te detenga, que nada detenga la presencia de Dios en tu vida. Es necesario que Dios haga grandes cosas contigo. Muchos te van a calumniar. Muchos te van a decir que no fuiste llamado. Pero quieren desconectarte de la presencia de Dios. Pero el hombre no te llamó. El que te llamó a ti fue Jehová de los ejércitos. El que puso los ojos en ti fue Jehová de los ejércitos. Cuando tú no valías nada, cuando eras un drogadicto, cuando eras un alcohólico, cuando eras una prostituta, el mundo te veía como una escoria. Pero Dios ya te veía como un predicador. Dios te iba a conectar para que predicaras el evangelio dentro y fuera de tiempo. Varón, cuando muchas veces te decían que ya tú no podías, que no eras llamado. Pero déjame decirte que el Dios cambia, que el Dios transforma, que el Dios edifica una casa. Y cuando la moral es tuya, el Espíritu se va a ir a ti. Y Él es el que va a estar conectado. Muchas veces hay problemas, ministro, en nuestra casa. Pero eso es lo que quiere Satanás en este tiempo. Que nosotros nos desconectemos de la presencia de Dios. Teniendo unas escrituras que nos relatan lo que padecieron los apóstoles. Pero aún no se desconectaron de la presencia de Dios. Hay que seguir este manual para saber que este es un manual de vida. Hay que darle vida a la palabra de Dios. Porque tiene poder y autoridad. Cuando tú tienes necesidad, dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario que cuando no tengas, digas pedir y os daré. Clama a mí y yo responderé. Es necesario que busques al reino de Dios y su justicia. Y el resto será añadido. Conéctate con el reino de Dios. Conéctate con la palabra de Dios. Edifica tu templo para que el poder de Dios descienda sobre ti. Muchos me dicen, lo he visto, no critico a nadie. Pero muchos me dicen, estoy con Dios. Pero aún fuma, aún toma, aún hace cosas del mundo. Hay que decirlo, ministro. Hay que decirle, si eres luz o eres tiniebla. Porque no me vas a decir, voy a la iglesia y todavía estoy haciendo pecado. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de que Dios está conectado contigo. Si no está conectado contigo, déjame decirte que el que está conectado contigo se llama Satanás. Que te está confundiendo. Que te está haciendo participar todavía de las cosas del mundo. Desconéctate del mundo. Conéctate a la presencia de Dios. Y deja que el Espíritu Santo, el Consolador, el que dejó el Padre y Jesús, el Hijo, a nosotros para que sea de mucha ayuda. Él, clámale a Él y dile, Espíritu Santo, ayúdame a avanzar. Que todas las cosas que el diablo quiere hacer en mi vida, yo las cancelo. Y me conecto con el poder de Dios. Con la gracia de Dios. Es necesario conectar con la gracia de Dios. Es necesario de ver cuando Josué derribó los muros de Jericó. No era porque era José o porque era lindo. Era porque había presencia. Porque estaba conectado con la presencia de Dios. Dice que tenía el arca del pacto. Que le dijo, dale siete vueltas, toca trompeta. Pero era porque le obedecía. A un Dios verdadero. A un Dios que no está muerto, que está vivo. Que no es de yeso, ni de palo, ni de madera. Es un Dios que sí te escucha. Ese Dios le dijo, dale siete vueltas y los muros se caerán. Porque para el hombre era difícil. Pero para Dios no hay nada difícil. Todo lo que es difícil para el hombre, Dios lo puede hacer en un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Pero no olvidamos que las Escrituras dicen que nosotros somos cuerederos de un reino. Que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Clama a mí, yo te responderé. En tus necesidades, en tu angustia, clámale a Dios. Porque Él es el que te va a dar la solución. No es el hombre, no es tu vecina, no es tu vecino. Que aún están apartados de Dios. Lo que te pueden traer es lascivia. Lo que te pueden traer es cosa inmunda a tu oído. Lo que te quiere hacer es Satanás. Es engañarte como le engañó a Eva. Palabras dulces por tu oído. Cierra tu oído, carnal. Y pon tu oído espiritual. Para que Dios pueda hablarte. Y tú puedas escuchar la palabra del Espíritu Santo. Para que hagas la voluntad del Padre. No vamos a hacer nuestra voluntad. Porque en nuestra voluntad todo dañamos. Pero cuando somos guiados, cuando estamos conectados con la presencia de Dios. Hay muchas familias. Muchos esposos, muchas esposas que tienen marido o esposa inconversa. Conéctate con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que cambia. El Dios que transforma. El Dios que hace milagros. Como lo hizo conmigo. Como lo ha hecho con muchos de ustedes. Porque sabemos de dónde nos sacó. De dónde nos sacó la misericordia de Dios. Es momento de conectarnos. Porque separado de Él nada podemos hacer. Es necesario, querido hermano. Que esta palabra abra tus ojos espirituales. Si estás caminando bajo la luz y las tinieblas. Deja las tinieblas y endereza tu camino. Y busca la luz para que Dios gobierne. Tiempos finales. Cristo viene. Ya olvídate que hay que viene un carro. Que viene una quifeta. Que viene tanta cosa. Conéctate con Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y el reto será cadena a tu vida. ¡Leluya! Es necesario buscar al Dios. Es necesario que tú tomes cuenta. Que esta palabra no la mandó el hombre. Sino la mandó Dios. Para que te despeje esos ojos carnales. Arranca esa venda. Y si estabas jugando. Tanto en lo blanco y en lo oscuro. Hoy decidete. Porque no puedes estar. No podemos estar adorando a dos dioses. Ni el bien ni el mal. Ni el oro. Ni la riqueza. No podemos adorarla. Simplemente adoremos al Dios verdadero. Al Dios que cambia. Ni el Dios que transforma. A ese Dios. Conéctate el día de hoy. A ese Dios que está viendo tus necesidades. A ese Dios que sabe. Porque las escrituras nos relatan. Que los ojos de Jehová atalayan la tierra. Él sabe tu debilidad. Sabe tu problema. Sabe su angustia. Pero simplemente quiere que tú. Te conectes con Él. No espera que la vecina o el vecino. Te venga a decir. Conéctate. O sepárate de tu marido. No, no, no. Si tú tienes tu marido. Pelea por tu marido. Conéctate con Dios. Si tienes a tu novia. Que quieres casarte. Conéctate con Dios. No esperes buscar en tu carne. Porque te van a desconectar. Eh, vasaya. Te van a desconectar. No te dejes llevar por el placer de la carne. Busca primero a Dios. Conéctate con Dios. Que Él va a poner la idónea correcta. Él va a poner una hermosa mujer. Para que te ayude a edificar. Muchos están desesperados por casarse. Muchos están queriendo casarse. Porque la carne se le está levantando. Pero hoy yo te puedo decir. Conéctate con el reino de Dios y su justicia. Él te habrá. Ah, vasaya. Él abrirá las puertas de los cielos. Él abrirá para tu matrimonio. Él abrirá las puertas de los cielos. Él fue el testigo. Yo no tenía cómo casarme. Y vino un pastor y me dice. Veo en el espíritu. Que el Señor te va a preparar tu boda. Yo me conecté con esa palabra. Y con el dueño de esa palabra. Yo no me conecté por emoción. Sino por convicción. Esperando que iba a manifestarse. No pasaron ni 15 días. Cuando el Señor me dijo en un sueño. Y me hizo ver que me regalaba un anillo. En ese momento a los 15 días. Comenzaron a hacer mi boda. No gasté ni un sucre. Porque soy hijo de Dios. Del gran yo soy. Del gran yo soy. Del dueño del oro y la plata. En ese momento todo. 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 Fue. Donado para mi casamiento. Yo viajé bajo la palabra. No por la emoción. Sino por la convicción. De creer lo que Dios me había dicho. Muchos tienen una palabra. De sanidad. Que van a sanar. Muchos van a libertar. Pero se han desconectado. De la palabra de Dios. Barón. Se han desconectado. El diablo ha entrado por su oído. Ha entrado por sus ojos. Y Dios me decía. Dile a mi pueblo. Que no se puedan desconectar. Llego pronto. Y no estamos preparados. Y yo le decía al Señor. Ten miseria. Hermano. Es necesario conectarnos. Con su palabra. Abra. Te necesita. Abra la Biblia. Y Él le va a hablar de acuerdo como Él quiera. No como nosotros queremos. Nosotros a veces queremos un carro. Pero eso va a ser tu destrucción. Queremos que traerlo. Eso va a ser tu destrucción. Conéctate con el Dios de los cielos. Él va a abrir las ventanas de los cielos. Si en lo poco me has sido fiel en lo mucho, te pondré. Dice tú. Es necesario, querido hermano. Que hoy tomes esa palabra. Para que rompas toda estructura. A veces nosotros decimos en nuestra propia opinión. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero son caminos de muerte. A veces decimos yo estoy bien. Pero estamos desconectados de Dios varón. Porque aún sentimos rencor. Aún sentimos honra. Aún sentimos resentimiento. Y eso nos aparta de la presencia. Si queremos viajar bajo nuestra propia opinión. Pero hoy conéctate con el Dios de la vida. Hoy conéctate con ese Dios hermoso. Porque tienes grandes cosas para ti y para mí. Dios quiere levantar a una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. Pero todavía estamos jugando con el pecado. Todavía estamos jugando con el pecado. Creemos que el diablo está jugando hasta el diablo. Y el diablo no está jugando hasta el diablo. En Apocalipsis 20.15. Que el diablo será lanzado al lago de fuego y a azufre. Y todos los falsos profetas. Mi hermano. Acelera tus pasos. Conéctate con el rubio de Galilea. Todo lo que necesites. Dice su palabra. Pedí Dios daré. Él te va a fluir. Él va a dar. Tengo dos hijos espirituales. Una pareja. Y me llama y me dice. Pastores. Yo cuando estoy orando. Siento que el cuerpo se me estremece. Y comienzo a llorar. Víjole. Digo. Perdón. Estás conectado con la presencia de Dios. Cuando tú estás conectado con la presencia de Dios. No puedes explicar lo que estás viviendo. Lloras. Ríes. Gozas. Pero es algo agradable. Algo que tú y yo queremos cada día más. Nos hacemos adictos a su presencia. Adictos a conectarnos cada día. Por eso doblamos de la madrugada. Nuestras rodillas. En la mañana. En la tarde. En la noche. Vuelves un David. Conéctate con Dios. Para que tú fluyas. Por medio de la pasión. Por medio de la petición. David. Para poder derribar un gigante. Para que tú derribes esos gigantes. Que están en tu vida. Aquellas necesidades. Aquellas influencias malignas del diablo. Solo Cristo puede romper cadenas. Solo Cristo puede romper ataduras. Solo Cristo puede hacer un milagro en tu vida. Pero si tú permites que Él entre en tu vida. Y de las escrituras. Claro. Tus corazones. Son hechas nuevas. Aquellas personas que no han aceptado Cristo. Hoy. Te puedes conectar con el rubio de Galilea. Hoy puedes alzar tu mano. Y decirle. Señor aquí estoy. Me conecto a ti. Me saco esa venda. Que el diablo no se dejaba ver más allá de mis narices. Es necesario sacar esa venda. Conéctate con Dios. Y vas a ver. El punto cual está. Y tú estás viendo. Porque la palabra del pecado es tu muerte. Es necesario que Dios haga la venda. No se sabe de tu vida. No se sabe de tu vida. Tiene un avivamiento. Pero ese avivamiento no lo vas a conseguir. Cinco minutos de oración. Cinco minutos de ayuno. O cinco minutos de evangelizar. No, no, no. Ese avivamiento viene. Con Dios. Déjate el Espíritu Santo. Que tome 24. Tieta disposición. Como soldado de guerra. Como soldado a predicar el Evangelio. Dentro y fuera de tiempo. Es necesario. De lucha. Es necesario. Es necesario que te conectes con Dios. Es necesario porque Dios quiere hacer grandes cosas. Hermano. Hoy que estás jugando entre la luz y la oscuridad. Conéctate con Dios. Cristo viene. Si no estás percibido y alineado con el camino correcto de Cristo Jesús. Pero te tendrás que quedar. Es necesario abrir los ojos. Aquellos hermanos. Ya no decirle. Vente mi hermanito. Aquí ven. Siéntate en una silla y sigue pecando. Si tú estás pecando. La paga del pecado es la muerte. Conéctate con Dios. Porque separado de Dios. Nada podemos hacer. Dice la Escritura. Evangelista. Cuando usted predica. Siento el poder de Dios. ¿Verdad que sí? Es porque la presencia de Dios. Usted está conectado. No somos nosotros. Es Cristo Jesús en nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Cuando Cristo. El Espíritu Santo. Que fue dejado como el Consolador. Gobierna tu vida. Todo lo que es terrenal. Se va a alejar. Muchos me dicen. Es difícil. No, no. No es difícil. No es difícil. Cuando tú pasas conectado. 24-7. A la corriente de nuestro Creador. Es necesario. Que tú y yo. Nos conectemos el día de hoy. Pero no con el hombre. Sino con Cristo Jesús. Es necesario saber. Como decían antes. Que todo cuento. Que todo chisme. Te separa. De la presencia de Dios. Apercibe tu paso. A buscar el reino de Dios. Y tu justicia. Y todo lo que te haga falta a ti. Vendrá a añadir. Dios no quiere dar riqueza. Sí. Dios no quiere dar riqueza. Conforme a nosotros. Busquemos a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios. Él paga. Y paga bien. Aunque nosotros. No lo hacemos por plata. Ministro. Lo hacemos porque estamos enamorados. Porque somos adictos a su presencia. Vende y vuelve. No. Siempre cancela. Porque a veces no tenemos para comer. Y la palabra dice. No es justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Yo veía lo sobrenatural en mi vida. Cuando recién empecé. A caminar con Cristo. Mi esposa me dice. Mi amor. Quiero una tarrina de helado. Y yo le digo. No. Te conectes conmigo. Conéctate con el de arriba. Y pídese a él. Y mi esposa clamó. Y le dijo. Señor. Quiero comerme una tarrina de helado. Porque había yo dejado la delincuencia. Y no tenía cómo comer. Pero en ese momento. Mi esposa se conectó. Y me quedé con la iglesia. Porque me sentía mal y triste. Y comencé a llorar. Le digo. Tú eres mi padre. Y tu palabra dice. Que me gustó desamparado. Mi nevera era agua arriba. Agua en medio. Y agua abajo. Los tres niveles llenos de agua. Pero conectada a la nevera. Y en eso me conecté. Yo con Cristo Jesús. Llegaron a tocarme la puerta. De la iglesia. Y me dice. Hermano. Venga acá. Caminé hasta la casa. Y comenzaron a abrir la maleta de los carros. El camalecero. Y comenzaron a bajarme comida. Carne. El pollo. A llenarme el alimento. La nevera de alimento. Y en ese momento. ¿Sabe qué pasó? La tarrina clave que había traído mi esposa. Se la habían traído a ella. Para que se deleite. Porque cuando nosotros estamos conectados con el padre. Él va a sufrir. Va a sufrir tus necesidades. Él va a estar contigo. Es necesario conectarnos con Dios. Es necesario. Cuando José llegó al palacio. ¿Qué pasó? No quisieron matar los propios hermanos. Quisieron sacarlo del propósito de Dios. Pero por eso tienes que darte cuenta. Que todo obra para bien. Es el momento que nos damos cuenta de José. Que tuvo que pasar varias cosas. Para llegar al palacio. El rey. Es necesario que tú te dejes. Llevar. Conectado por Dios. Es necesario. Que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y todo lo que tú le has pedido. Te lo va a complacer. Porque si tú buscas a Dios primero. Él lo va a hacer. Farón. Sobre ti. Hay un pan hermoso de evangelismo. No sabemos. Pero sobre ti. Hay unos cartones de regalos sobre tu cabeza. Has pedido. Has clamado. Por una bendición. Para que te alcance. Para tu familia. Pero el Señor dice. Yo te la voy a poner. Hoy. Porque el que me es fiel. Yo soy fiel. Dice el Señor. Es necesario. Que tú te conectes más con Dios. Querido hermano. Querido pastor. Es necesario conectar. A veces los ataques vienen a los pastores del mismo pueblo de Dios. Los mismos hermanos que uno le sirve. Son los que vienen y atacan al pastor. Pero que esos pastores no nos separen. Porque sabemos que son patrañas del mismo diablo. Es necesario que tú como siervo. Como ungido de Jehová. Comiences a clamar más por ellos. Pastor. Es necesario clamar por nuestro pueblo. Porque está siendo muy vituperado. Muy sujetado por las manos del diablo. Se han parado sobre su propia opinión. Que ahora el pastor ya no es pastor. Los discípulos quieren ser más que el pastor. Y no es así querido hermano. Hay que saber. Que tu pastor ora por ti en la madrugada. Tu pastor. Muchos dicen. ¿El pastor qué hace? El pastor se levanta a tres de la mañana. Y no duerme hasta las seis. Porque todavía sigue orando. Porque todavía está conectado con Dios. Pidiendo por tu alma. Pidiendo por tu familia. Pero aún somos vituperados. Pero eso nos agrada a nosotros. Porque sabemos que vamos de victoria. Que está con nosotros. Hoy quiero dejarte esa palabra. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Conéctate con Dios. La lucha. Cuando te conectes del poder de Dios. Hoy es necesario. Que tú te afirmes en los caminos de Dios. Cristo viene pronto. Y nos vamos a quedar el que no está conectado con Dios. Hermano, la luz. No es la misma que la luz de un estadio. Hermano, la luz de la casa puede ser de 110. Es una luz que te alumbra un cuarto. Pero la luz de 220. Que hay un estadio. Te va a alumbrar más. Esa luz tienes que tener tú. Porque donde quiera que tú camines. Esa luz va a decir. Y este varón que tiene. Porque tiene una luz. A la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. No era Pedro. Ni tampoco la sombra. Era lo que portaba. Pedro. Que era el poder de Dios. Que estaba conectado. Así mismo va a pasar contigo. Va a pasar conmigo. Donde quiera que tú camines. La presencia de Dios. Conectado con Él. Va a sanar. Va a libertar. Va a hacerle grandes milagros. Señales y prodigios. Es necesario que te acuerdes que las Escrituras dicen. Mayor cosa de la que yo hice. Ustedes harán. Conectado con Dios. Aleluya. Conectado con Dios. El ciego va a mirar. Conectado con Dios. El sordo va a escuchar. Conectado con Dios. El mudo va a hablar. Cuando hay conexión. Usted va a ver los milagros. Que van a fluir. No somos nosotros. Pero sí somos conectados. Con la presencia de Dios. A Él sea toda la honra. Toda la gloria. Y todo el poder. Del que Él hace. Con cada uno de nosotros. Nosotros simplemente estamos a disposición. De nuestro Señor. Que Él haga su vida. A nosotros. Simplemente estamos como un soldado de guerra. Para que el Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob. Haga lo que tiene que hacer. Hoy te digo. No te desconectes. Conéctate con Cristo Jesús. Sácate esa venda de tus ojos. Si quieres volver a tu camino. Si te has apartado. Es el momento de reconciliarte con Dios. Vuelve al camino. Deja el vicio. Deja el mundo. Que te lleva a la perdición. Que te lleva a la muerte. Más con Cristo Jesús. Tenemos vida. Y vida eterna. Hoy te dice el Señor. Sácate esa venda de tus ojos. Y conéctate conmigo. Que hay sanación y liberación. Dios bendiga. Pueblo de Dios. Continúo mi hermano. Muchas bendiciones. Para cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bendito y alabado. Sea el nombre de nuestro Dios. La bendita. Poderoso Dios. Bien amados hermanos. Dios. Dios. De que. Pues. Ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. Amados ministros. Amados hermanos. Amados amigos. Si usted cree. Si usted. Recibió la voz de Dios. De que Dios le está hablando. De que usted necesita. De esa gracia. De que usted. Para poder prosperar. En sus caminos. Tiene que estar conectado. A aquella fuente. Hoy le hacemos la invitación. Amados pastor. Que acepten a Cristo. Como su salvador. Mi alma. Adora poderoso Dios. Hoy le hacemos la invitación. Y si hay alguien. Que se ha apartado. De los caminos del Señor. Hoy le hacemos la invitación. Con el Padre. Mi alma. Adora Espíritu Santo. De que hoy tenga esa oportunidad. De volverse a conectar. A la fuente. De vida eterna. Mi alma. Adora al Cristo. De la gloria. Hoy le hacemos. Esa cordial invitación. Amados hermanos. No somos nadie. Para juzgarte. Mi alma. Adora a Dios. Hoy como buenos hermanos. Te extendemos la mano. Y te decimos hermanos. Tú necesitas volverte. A conectar a la fuente. Le pra catarraba. Anda. Hoy te damos la oportunidad. De que te vuelvas. A conectar con la fuente. Hoy te decimos. Hoy hermanos. Vamos. Vuelve a la casa del Padre. Le pra mando. No riva cuma. Hoy te decimos. Vamos. Vuelve. Porque es necesario. Que te vuelvas a conectar. Ni al matador. Espíritu Santo. Dios. Dios. Le damos la gloria a Dios. Bendecimos la vida. De nuestro amado hermano. Amigo. Y pastor. Flexabando. Que Dios lo bendiga. De una manera muy en especial. Un abrazo enorme. Y un fuerte abrazo. De la cuarta iglesia. Una vida en Cristo. Nuestro pastor Israel Misquiri. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos su hogar. Bendecimos su familia. Bendecimos su ministerio. Porque pisare la planta en su pie. Pues será bendecido. Y todo lo que emprenda. En el nombre de Jesús. Será prosperado. Mi alma atadora. Espíritu Santo de Dios. Bendecimos la vida de los hermanos. De los ministros. Que se conectaron a esta transmisión. Y que van a seguir respaldando. No se lo pierda. A tres de la tarde. Tenemos otra transmisión. Con el pastor y evangelista. Víctor de la Osa. No se lo pueden perder. Seguiremos recibiendo. Palabra de vida eterna. Mi alma atadora Dios. Bendecimos. El pueblo. Y vamos a dar por concluida. Esta transmisión. Vamos a orar. Para estar dando por culminada. Esta transmisión. En este periodo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Con nosotros. Nuestra amada. Hermana. Y evangelista. Odalis Murillo. Gloria sea. Aleluya. A nuestro Dios. Amén. 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 Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos. Y amigos. Que han estado en este momento. De una manera poderosa. La vida de nuestro amado pastor. Alex Abando. Amén. Ya que él ha hablado. En esta preciosa tarde. Palabra del cielo. Palabra celestial. Palabra edificadora. Y de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Amado Dios. Y buen Padre celestial. Padre mío. Y Dios mío. Señor. Te agradecemos por todo en cuanto tú has hecho Padre de la gloria. En este momento. Señor. Porque eres tú quien ha hablado a cada una de nuestras vidas. Señor amado. Y a cada una de nuestras vidas. Señor amado. Que se habían Padre mío. Dios mío. Desenfocado de tu rostro. Señor. Que se habían Padre mío. Dios mío. Olvidó de tu presencia. Eres tú quien de nuevo empieza a tocar su puerta. Señor amado. Y a llamar. Señor bendito. A su pueblo. Padre celestial. Que tu palabra. Señor amado. Pueda fluir. De una manera poderosa. En su vida. Que su espíritu santo. Por medio de aquella palabra. Que ha sido esparcida. Pueda Padre de la gloria. Tocar de nuevo sus corazones. Tu palabra. Padre mío. Dios mío. La que ha sido. Señor amado. La que ha estado. Señor amado. Hablando. Nuestro amado. Pastor. Señor bendito. Alex Abando. Ya que. El sentido. Aquella palabra. Señor. Y sabemos que eres tú quien ha hablado a nuestras vidas. Padre. Y a cada uno de los hermanos. Señor. Y amigos. Que se han conectado. Señor bendito. Bendícelo. De una manera poderosa. Señor. Como solo tú lo sabes hacer. Señor amado. Damos por culminado. Señor. Este tiempo establecido. Te pedimos. Padre mío. Dios mío. Que seas tú mismo. Lo que se va a hacer más adelante. Padre de la gloria. Gracias. En el nombre poderoso. De Jesús. Señor. Agradecemos. Padre. Hijo y Espíritu Santo de Dios. Salimos. Padre mío. Dios mío. De esta transmisión. Pero no salimos de tu presencia. Señor bendito. Guárdalo. Padre mío. Dios mío. A nuestro pastor. Señor. Alex Abando. En el nombre poderoso. Amén y Amén. 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 Gracias.